No necesitaban ponerle atención a la agricultura porque se podría importar. Los productos están llegando. Hoy día necesitamos cambiar la vida. Hoy día necesitamos apostar en la capacitación de la gente, en las actividades locales como la agricultura. Por esto es que creemos necesario venir a Ayacucho, no una vez, dos veces, sino las veces que sean necesarias para traer proyectos de desarrollo. No venir con las manos vacías, sino venir con proyectos que permitan consolidar las esperanzas y las oportunidades que ustedes han vertido en cada uno de los que hoy día estamos gobernando el país, estamos gobernando las regiones, las provincias y los distritos. Por eso es que le digo a Wilfredo y al alcalde provincial que me consideren un soldado más para trabajar en pro de Ayacucho como un paisano más que tiene que ayudar a resolver los problemas. Los vamos a resolver juntos, sin corrupción, sin desidia, sin flojera, sino trabajando juntos, yendo a tu casa, yendo a las provincias y a los distritos a desarrollar el país. Por eso es que hoy día venimos trayendo inversiones, venimos trayendo obras. Yo quisiera que vieran ustedes algunas cosas. Aquí lo he traído así anotado porque si no se me pueden pasar cosas. Estamos trayendo hoy día inversiones por 3.484, 786 millones de soles, de los cuales para transportes solamente en el tema de carreteras, que estamos habilitando las vías nacionales y las vías regionales. Estamos invirtiendo 2.122 millones de soles. En vivienda, en programas de vivienda, 228 millones. En programas de electrificación, prácticamente 80 millones. En lo que es seguridad, más de 80 millones. En agricultura, 351 millones. En educación, prácticamente 100 millones. En lo que es inclusión social, que es un tema transversal, aproximadamente 54 millones. Y así, sucesivamente, en salud, que es un tema álgido, crítico, estamos invirtiendo más de 400 millones de soles. Y en justicia, 25 mil millones. Además de esto, estamos autorizando y presupuestando las plazas de 200 docentes para las zonas del Braem. Las necesidades de los colegios, de las zonas que han sido volteadas y de las zonas del Braem. Asimismo, estamos invirtiendo para la Pampa y la Quínoa un proyecto político con 15 millones de soles. Y estamos, desde aquí, trabajando en los proyectos de irrigación por lo que es proyectos de irrigación que involucran un fondo de hasta de mil millones de soles. Pero para esto, necesitamos que los alcaldes nos ayuden con los proyectos de irrigación para poder utilizar y no que se traben o se detengan los proyectos porque hay observación de los próximos proyectos. Por eso, y creo que pido que nos ayuden a través de darle asesoría... ...del Ministerio de Vivienda y de un momento... ...y cooperación a los alcaldes para que hagan sus proyectos y estos puedan pasar rápido los temas de los ministerios. Asimismo, hoy día estamos aprobando la ley de creación del distrito de Anchihuay. En la provincia de La Marta. Yo no sé si ustedes quieren eso. Pues no los veo gritar, de repente no quieren, entonces mejor derogamos esta ley. ¿Quieren ustedes el distrito de Anchihuay o no? ¡Quieren ustedes el distrito de Anchihuay o no! ¡Quieren ustedes el distrito de Anchihuay o no! Muy bien. La próxima, no se los creo porque no gritan. ¿Quieren ustedes el distrito de Anchihuay o no? Estamos creando el distrito de Canaire en la provincia de Huanta. ¡Quieren ustedes el distrito de Canaire! Esto es para empezar. Faltan otros distritos. Pero para eso necesitamos trabajar con sus alcaldes para que presenten el expediente. Porque cuando se crea un distrito hay que delimitarlo. Y no queremos violencia, no queremos que haya tensiones por el límite. Entonces necesitamos que trabajen ordenadamente y próximamente podamos tener otros distritos que permitan focalizar el presupuesto distrital para esas zonas extensas del territorio que requieren soluciones a la pobreza y la desigualdad. Además de esto... Pero presenten su expediente, pues. Presenta tu expediente. Vamos a ver ese expediente para avanzar esos proyectos. Además de esto... Además de esto... Por el presidente regional y sus alcaldes ¿Por qué no apostamos y creemos en la educación y en la salud? Inversión en educación y salud es fundamental. Nuestra política ha sido los colegios que ya se están construyendo los terminados. Pero también tenemos que ser justos. Con 39 millones que ha dado un gran colegio puedo construir 5 colegios distintos. 5 colegios que pueden servir a más chicos a más muchachos, a más estudiantes. Porque... ¿Por qué un colegio podría tener 39 millones de soles y que usted conozca? Nadie debe tener corona. Por eso... Nosotros vamos a continuar las obras que se empezaron pero creemos que tenemos que crear más colegios. No importa que no sean de 29 millones de soles. Prefiero invertir esos 29 millones de soles en más colegios y contratar más maestros que puedan darle mayor cobertura y educación a nuestro equipo. De tal manera que todos se beneficien. No unos tantos, sino todos. Porque el Perú es de todos. Y eso es lo que queremos hacer. Vamos a trabajar la red de construcción de hospitales y sabemos que... Sabemos nosotros que está pendiente o entrega el hospital regional de Ayacucho. Necesitamos el expediente y trabajar juntos para cofinanciar ese hospital de tal manera de hacer justicia con Ayacucho de que tenga un hospital de categoría, un hospital de calidad para nuestra familia y nuestros hijos. Ajustemos en la educación y en la salud. Y para esto estamos trabajando, probamos que ayude a mitigar la desigualdad, a chicar la desigualdad. Por ejemplo, la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Ayacucho es una región golpeada por la desnutrición crónica infantil. Índices por encima del 50%. Eso tenemos que combatirlo. Por eso a los alcaldes yo les digo que está bien hagamos el ordenamiento de nuestra zona de nuestros territorios, de nuestras ciudades. Está bien el agua y el desagro porque eso nos ayuda a combatir la desnutrición crónica infantil. Y vamos a apoyar los proyectos que vengan orientados a agua y desagro. Vamos a apoyar lo que es el sistema de saneamiento. Pero yo les pido a las autoridades que en vez de hacer un monumento en una plaza hagamos algo y desagro. Apoyemos programas de alimentación para nuestros hijos. Estamos trabajando programas animados. Un programa que un día esté en Ayacucho y viene a alimentar a los 10 millones de 700 mil niños y niñas que son el futuro en el caído. Ese es el futuro que nos ocupa. Por eso la gran transformación es construir una oportunidad para los que buscan tuvieran oportunidades. Los que tienen plaza, los que tienen educación, los que tienen bienestar, esos ya tienen oportunidades para seguir avanzando. Pero ¿qué hay de los que no tienen plaza, no tienen educación de calidad, no tienen alimentación buena, y no tienen salud de calidad? ¿Qué oportunidad les ofrecemos a ellos? Esa es la enorme responsabilidad que tiene el Estado. Que tenemos no solamente los padres vecinos, sino tenemos también su gobernamental. Por eso es importante apostar también al campo, porque la agricultura, la ganadería, la crianza de camellio, la sidra, la alfaquia y licuña, son actividades importantes, que eso pide la familia en el campo, y para eso necesita agua, por eso es importante trabajar proyectos de irrigación, y estamos trabajando los proyectos de irrigación, estamos trabajando proyectos a nivel provincial y distrital, no solamente las grandes empresas para llevar el agua a la costa, sino las grandes empresas para tener agua en nuestra casa, agua en nuestros campos, esa es la responsabilidad que hoy día queremos nosotros asumirla con el merece y queremos asumirla con ese compromiso de querer cambiar el país, cambiarlo para mejor, que es nuestro gobierno trabaje temas de profundidad, temas que nos ayuden a resolver nuestros problemas, a construir dignidad, nadie debe sentirse menos porque habla fecho o porque no tiene plata, todos somos iguales, todos somos iguales, y es la forma de tratar a todos, con respeto, por eso yo me concibo a los que estaban en la plaza, y más bien a decirles muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por haberme apoyado para ser bien en donde estoy, y ahora esto me da la oportunidad de poder trabajar con ustedes, desde aquí mi saludo a Lunganas por su aniversario, mi saludo a los comités autodefensa históricos de el que defendieron la patria y que juntos logramos establecer la paz en esta zona, desde aquí les saludo a los gobernadores y a los gobernadores a chalear con ese chalecito rojo y pasearse nomás, no solamente el gobernador está para visitar el pabellón nacional, está para trabajar, si no, lo cambiamos. Desde aquí les saludo a esas familias que sufrieron el impacto de la guerra y en ellas también está mi familia que también tengo víctimas de la mentalidad. Mi saludo a las madres luchadoras batalladoras para restaurar la paz y que no se olvide lo que pasó para que nunca más vuelva a repetirse. Y nuestro compromiso es continuar las restauraciones a las familias a las víctimas de las angelosas de la guerra y el salen que se vivió en el país. Y el respeto no solamente a los que fueron de Ayacucho sino sobre todo a los que se curaron a continuar trabajando por Ayacucho. Desde aquí un abrazo fuerte a todos ustedes. ¡Que viva Ayacucho! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias a todos ustedes. Bien han sido las palabras entonces del presidente de la República Ollanta Omalatazo quien ha señalado que en este Consejo de Ministros el octavo que se realiza en esta parte del país en el distrito de Tambo en la provincia de la Madre en la región Ayacucho el gobierno va a destinar más de 3.000 millones de soles para obras de infraestructura y también para el desarrollo social de esos 3.000 millones el mandatario ha señalado que más de 2.000 serán destinados para la ejecución de carreteras para articular el circuito interno y de interconexión a nivel de los distritos y provincias de la región Ayacucho programas de vivienda 228 millones electrificación 80 millones seguridad 80 millones agricultura programas de agricultura y bonos de agro rural también 350 millones de soles el sector de educación se va a fortalecer con 100 millones de soles para la ejecución de instituciones educativas y también para la construcción de la institución educativa emblemática Mirta Geriz de Añaños del sector salud va a destinar 400 millones de soles y el jefe de estado ha señalado que se necesita la aprobación ya del expediente técnico final le ha solicitado al gobierno regional que tengan a la mano estos documentos para que puedan de una vez incorporarlo a la ejecución presupuestal de este año en el sector justicia se van a destinar 25 millones de soles todos estos montos sumados superan los 3 mil millones de soles que van a servir para contribuir al desarrollo de Ayacucho para fortalecer sobre todo el trabajo en el desarrollo social y la lucha contra la desnutrición crónica infantil el manatario ha señalado en este tema un especial énfasis para combatir este tema que afecta a la población infantil de Ayacucho otro tema importante que ha señalado el mandatario es la creación de los distritos de Adchiray y Canaire en la zona del Braen justamente al inicio de nuestro enlace al inicio del consejo de ministros habíamos señalado que había llegado una importante cantidad de pobladores del sector de la zona del valle de los ríos Apurímac N y Mantaro que estaban solicitando la distritalización de cinco centros poblados dos de estos centros poblados van a ser ya elevados a la categoría de distritos porque superan más de ocho mil habitantes y hasta el momento no tienen un presupuesto del Fondo Común que sirva para ejecución de obras sobre todo de saneamiento básico el presidente ha anunciado que estos dos distritos se van a crear y que se van a trabajar conjuntamente con las autoridades de las regiones que compete la zona del brae para que se pueda completar estos tres distritos que faltan el mandatario sigue dirigiéndose a la población escuchemos estaba en Andamarca también Andamarca Chipao Cabana así es y también un fuerte abrazo a todo Coracora a Oyolo Colta Pauca del Sarasara Pausa a Huancazancos Incuyo y tantos otros lugares Incahuasi tantos otros lugares las carreteras para inaugurar puntos de salud están pendientes las ambulancias en los que pero quiero contarles ya que estamos conversando algo que yo he elegido mi familia mi familia a la familia de Nadine que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes vienen vienen de antes que eran Palinacochas todos después que eran Pauca de Sanatara vienen de familia heredia vienen de solta Mala vienen de Oyolo y tenemos todavía familia ya ¿cómo llegué a Lima? porque en la época en que mi padre quizás estaba en Oyolo o violino él él aprendió castellano a los 10 años y en el colegio secundario con la cola entonces yo estudiaba nueve y después de eso había el tema de mis abuelos si lo regresaban a mi hija a mi padre al tanto a trabajar en la chacra cuando mandaban a estudiar a Lima porque no había universidad en esta zona y me decidieron que vale estudiar mi padre también dijo estudiar igual mis abuelos están restantes también él estudió y le estudió a 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 trabajaron en Lima y hicieron su carrera en Lima y y tanto que hicieron Ángel como en San Paisa terminaron su carrera en Lima y hicieron ahí profesionales y entonces nacemos nosotros a diferencia de algunos frijos que nacieron y se quedaron en el Lino con más oportunidades porque teníamos ahí escuelas y colegios y teníamos la universidad o la escuela militar porque vivimos en el ejército y miren cómo fue también la vida si mi padre no hubiera seguido estudiando si hubiera quedado con secundaria completa yo no sabía que por ejemplo este día ahorita celebrando los 7 el toque estaría ahí tirando mis tragos de toque de repente pero pero avanzando tijeras pero quién sabe por quién sabe la cosa es que la educación marcó la diferencia la educación hoy día me ha puesto el presidente del país y si yo lo he hecho confiere en el proceso de la sociedad simplemente creer con semenancia de los padres de los padres obliguen a sus hijos a estudiar eso va a cambiar la cosa va a mejorar su casa porque si logramos que nuestros hijos sean profesionales van a tener otra visión van a tener otra visión y eso va a ayudar porque entonces esos hijos se van a dar cuenta se van a acordar como arreglas con el churio todas las tardes cuando cuentan las historias de los que vivían en la hacienda cuando llega la minera y no va a olvidar su tierra y yo no voy a olvidar a los muchos lindos no voy a olvidar su tierra y justo con David vamos a trabajar por sacar adelante los luchos a todas las provincias para que todos los chicos tengan la oportunidad que la vida nos dé la oportunidad a nosotros subimos la oportunidad a nosotros y también queremos darles esta oportunidad a nuestros jóvenes a nuestros hijos por eso que estamos metiendo con fuerza programas como Bécal 18 que hoy día ya tiene 500 becarios ayacuchanos y este año tenemos que lograr esa cantidad y vamos a seguir logrando la cantidad para que se llegue aquí para que llegue a su casa también un programa de Bécal 18 y pueda pasar a la universidad y después de repente pueda salir a extranjeros y ese chico va a cambiar su provincia va a cambiar su familia va a cambiar la realidad de su pueblo y eso es lo que necesitamos apostar por los jóvenes apostar por el futuro y darles esa necesidad de ser mexicanos y que pueden terminar presos más bien darles la oportunidad de estudiar hagamos ese pacto juntos hagamos concomitamos nosotros hoy día a que todos esos chicos puedan estudiar por eso estamos construyendo carreteras vamos a llevar la carretera por Pauta de El Palacara Parinaconcha Lutana Lutana Lutano Pajaro Las Aguas Capi Huanda Tessahuamán Huamanga a todos los hijos tenemos que llevar la carretera para que nuestros productos puedan salir más rápido y ya escuchamos lo que está pasando en la zona entre Compe y Olloro por Puzo Acroque donde ha habido una falla geológica vamos a ir directamente a tomar carta en el asunto para solucionar ese problema porque ese problema es importante para nosotros muchas gracias a todos ustedes hemos escuchado al presidente de la república quien otra vez se ha dirigido a la población el jefe de estado luce para todas las mamachas por el día de la madre que es este domingo Nadine Nadine me encargó darles un fuerte abrazo a todas las mamás a que si quiere el día domingo los papás preparen el desayuno si quiere por domingo que hagan el desayuno ya así va a ser muy bien a ver levantar brazos los que van a cocinar el domingo que mentirosos caraches muchas gracias que viva Ayacucho que viva el Perú de esta manera el presidente de la república termina su encuentro con la población desde el balcón de la municipalidad del distrito de Tambo en la provincia de la mar en la región Ayacucho él luce un atuendo típico de la danza de los tijeras el sombrero denominado lojo que simboliza el ala del cóndor y también el entendimiento entre el hombre y la naturaleza con estas imágenes y con el anuncio de más de 3 mil millones de soles para el desarrollo de Ayacucho nosotros ponemos una pausa a nuestra transmisión porque más tarde estaremos retornando desde otro punto de Ayacucho y también con la parte final de este consejo de ministros adelante estudio central el otro el otro el otro cuidado cuidado el otro el otro el otro el otro el otro ¡Gracias!